¿Qué es el Fútbol Paraguayo? El partido bien, dentro de todo, la intención nuestra era ganar hoy y después nos quedamos un poco, nos dejamos de estar, nos hicieron el gol también sobre la hora y bueno, pero por suerte ya estaba liquidado el partido. Creo yo que tenemos que seguir mejorando, nosotros capaz en segundo tiempo dejamos que Ruño juegue a mala pelota y eso tenemos que tratar de evitarlo, tenemos que también liquidar lo más rápido posible para poder manejar el partido. ¿Cuánto valió esta victoria? Mucho, mucho vale por el hecho de que estamos en la punta, vamos a defender hasta la muerte y creo que el objetivo es ganar cada partido y eso vamos a buscar. ¿Sorprendió un poco el descuento del equipo contrario justamente de la pelota aérea, algo que ustedes manejan muy bien ahí en el fondo? Sí, nos estaban complicando con eso, varias pelotas pico en frente de Cristian que debería no suceder y lastimosamente dentro de pelota parada que tenemos que mejorar. ¿Te molestó que Marato pudiera levantar del piso en esa última? Y sí, por el hecho de que no hacía falta, yo me podía levantar tranquilamente, fue un golpe duro, en el momento me dolía bastante, tampoco no quería salir, por eso traté de poder levantarme de mi propia cuenta, pero ya pasó tranquilo y no pasó nada. Sí, hoy tuve una noche muy feliz y eso es muy importante para mí. ¿Hace lo mencionando la velocidad que tuviste para picarla por año no es? Sí, como te dije, creo que estaba en una noche muy feliz y por suerte pude convertir ese gol. ¿Te preocupes a la lesión de los 6? ¿Hay que esperar? Sí, hay que esperar, ¿verdad? Porque todavía está doliendo un poco y vamos a ver cómo va evolucionando estos días. ¿Cómo se llama Marato? ¿No realmente te dijeron nada todavía? No, todavía, vamos a ver después de estos días cómo evoluciona. No, como te dije, vamos a ver cómo va evolucionando estos días y después veremos. ¿Este primer tiempo fue lo mejor de ustedes después de mucho, no? No, no sé, capaz porque estábamos 2 a 0 arriba se ve diferente un partido.